Seguimos con la información, qué bueno que está con nosotros. Y me enlazo en vivo con nuestra compañera Itzel Cruz, que nos tiene información desde afuera, desde las calles de esta gran Ciudad de México. Adelante, Itzel. Gracias, imágenes de Uriel Muñoz desde Canal de Río Churubusco y Canal de Apatlaco. Son los límites de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, donde vemos esta unidad del trolebus, placas NN2A495, que atropelló a una mujer de 66 años, ella trabajadora de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Hasta este punto llegaron paramédicos de protección civil de la alcaldía de Iztapalapa. También se pidió el apoyo de bomberos y se encuentra la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Los mismos locatarios que tienen sus negocios en esta esquina tuvieron que pedir un gato para poder levantar la llanta del trolebus y sacar el pie de esta mujer. Lamentablemente, pues bueno, ella perdió varios dedos del pie, de la amputación parcial del pie derecho, es el diagnóstico que dan los paramédicos de la mujer de 66 años. El conductor de esta unidad fue detenido y presentado a la agencia del Ministerio Público en Iztacalco, número 2, para proceder con las autoridades, ya con lo que decidan en los próximos minutos. Y la mujer fue trasladada al Hospital Izti Zaragoza para recibir la atención médica. Es el reporte que tenemos ya en estos momentos. La circulación ha sido reabierta en esta esquina, Canal de Río Churubusco y Canal de Apatlaco, luego de que esta unidad atropellara a la mujer, que perdió varios dedos de su pie, Alejandra. Una tragedia escuchar estas lesiones que sufre esta mujer después de este atropellamiento llamado urgente. Oiga, no entienden que no entienden los conductores de estas unidades, el trolebus, el metrobús, que tienen que manejar con muchísima precaución y con muchísimo cuidado, sobre todo cuando una persona de la tercera edad está cruzando la calle. Gracias por el reporte, Itzel, y pronta recuperación a esta señora. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la información. Gracias.